¡Ah! 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 No puede entrar enamorarme así. Dicen que debes esperar, pero otra vez, muero de amor por ti. ¿Cómo hacer? ¿Cómo debo actuar? Si otra vez muero de amor por ti. Como un río va hacia el mar, es así. No lo puedo evitar. 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 Ves a mí, vivo para ti, y otra vez muero de amor por ti. Ves a mí, vivo para ti, y otra vez muero de amor por ti, y otra vez muero de amor, muero de amor por ti. Como un río va, siendo así el mar, ¿cómo evitar enamorarme así? Como un río va, siendo así el mar, imposible no morir de amor por ti. Como un río va, siendo así el mar, ¿cómo evitar enamorarme así? Como un río va, siendo así el mar, imposible no morir de amor por ti. Gracias. 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 Gracias.